El alcalde Mauricio Alarcón junto al Consejo Municipal encabezaron la ceremonia de inauguración de la plazoleta California obra de 2.584 metros cuadrados y una inversión superior a los 58 millones de pesos financiados a través del FNDR, modalidad fril del gobierno regional. Nosotros asumimos hace tiempo atrás un compromiso de poderlo recuperar poder generar un espacio para poder compartir, un espacio para poder deleitarse para poder vivirlo sobre todo en familia, pensando los niños, los jóvenes, adultos y también por supuesto a quienes merecen nuestro especial reconocimiento y preocupación que son las personas a la tercera edad. Un área verde que quedó bastante bonita, hay algunos temas que todavía tiene que ir viendo la empresa pero que llegó para quedarse y que de alguna forma no solamente le cambia la cara a un sector mejora fuertemente esto y una señal bastante clara de que estamos construyendo ciudad en toda su extensión. La obra incluye pavimentos, áreas verdes, juegos infantiles, asientos, bancas y basureros además de luminarias LED y estacionamientos para vehículos lo que vecinos, sobre todo los más antiguos, agradecieron. Años uno viviendo aquí en la población de California, una de las más antiguas del terremoto del 60 y prácticamente como decía el presidente de la Junta de Vecinos se pasó por muchas cosas, muchas calamidades y nunca se pensó que se podía llegar a esto pero la verdad las cosas que de gobierno a gobierno y llegar a este gobierno por ejemplo con don Mauricio Larcón ha sido fantástico. No solamente nosotros porque en realidad la comunidad entera ha tenido proyectos. Esta nueva obra está muy bonita y hay que cuidarla nomás porque antes no tenía un futuro ya como 40 años atrás que yo vivo aquí y no se había visto esto aquí en la población. Me parece que fue una idea muy buena y la verdad de las cosas que a mí, sobre todo a mí que yo vivo al frente de la cancha me parece una mejor vista, una mejor calidad de vida para cada uno de los vecinos y además que hay una parte acogedora que pueden venir las familias aquí a participar y a recrearse. Sin duda este es un tremendo adelanto para la población California y sus alrededores. Según se informó, en la ocasión ya se está trabajando para la reposición de la multicancha del sector. Está en trámite la compra de un terreno para la construcción de una sede y además se apoyará al Club Deportivo Arturo Prat para reposición de su sede además de la construcción del centro comunitario a través del proyecto de mejoramiento y ampliación de Plantarauco Mapa que traerá importantes adelantos para la comunidad del sector.